Y en materia de infraestructura, efectivamente, hemos encontrado que el 37% de establecimientos de salud no tienen la totalidad de los servicios mínimos básicos. Estamos con el subgerente de control del sector salud, la señora Patricia Suárez. La Contraloría ha informado que el 37% de establecimientos de salud del primer nivel no cuenta con todos los servicios básicos. Bueno, pues el sistema de salud que está colapsado, es otro que está calamitoso. No hay médicos que se fajen por los pacientes, no tienen buenos suelos tampoco, hay que darles la razón a ellos. La infraestructura es muy mala, no hay medicinas, no hay citas, hay operaciones que están ahí que no se ejecutan y hay gente que se está muriendo por eso. Entonces, nuestro sistema de salud es uno de los más deficientes en el mundo. ¿Cómo está, señora Patricia Suárez? Muy buenos días, bienvenida a Exitosa. Buenos días, Jesús. A ti y a tu distinguida audiencia. Muchas gracias por esta entrevista. Bueno, durante mucho tiempo se habló de reforzar el primer sistema de salud, ¿no? O sea, el primer nivel. A propósito de la COVID, se hablaba que eso se iba a hacer, pero parece que no se ha avanzado mucho al respecto. ¿Qué ha encontrado Contraloría? Bueno, efectivamente, la Contraloría ha realizado una intervención a nivel nacional del 24 de agosto al 24 de octubre, con 875 auditores altamente calificados y ha intervenido en 1.878 establecimientos de salud del primer nivel, aproximadamente el 20% del total de establecimientos de salud que corresponden a 9.012 según los registros oficiales. Bien, ok. Entonces, ¿qué es lo que ha detectado? Bueno, en ese marco básicamente hemos intervenido en lo que corresponde al equipamiento que debe estar, de acuerdo a las normas técnicas vigentes en los establecimientos de salud, el tema de las atenciones de las urgencias y emergencias, también el tema de la infraestructura y, por supuesto, la asignación de recursos. En ese sentido, en el equipamiento, por ejemplo, de acuerdo a las normas técnicas vigentes, la 113 básicamente que establece el MISA, hemos encontrado, por ejemplo, 28% de ambulancias inoperativas. Y cabe precisar que en los 1.878 establecimientos que hemos visitado, solamente encontramos 621 ambulancias. Tú sabes que una ambulancia es muy importante, sobre todo porque el nivel nivel, el primer nivel tiene una capacidad resolutiva que probablemente en algunas patologías requiere alguna transferencia a hospitales de segundo nivel de atención y eso se tiene que realizar en una ambulancia para garantizar las condiciones de traslado de los pacientes que están obviamente con prioridad 1 o 2, es decir, con peligro de muerte, ¿no? Entiendo yo que estas ambulancias son en su mayoría de gobiernos regionales, ¿no? Básicamente el 87% de los establecimientos de primer nivel están en los gobiernos regionales y esa misma proporción se mantiene en la muestra. Por lo tanto, efectivamente, como tú lo mencionas, las falencias se evidencian más en los gobiernos regionales, ¿no? Y en el tema, por ejemplo, de equipamiento, también hemos evidenciado que el 43% de los establecimientos de mayor nivel del primer nivel, es decir, de categoría 1-4, por ejemplo, no tiene el servicio de radiología. Tú sabes la prevalencia que existe en nuestro país de las enfermedades neumológicas, especialmente de la tuberculosis, y entonces esta es una información muy importante para los tomadores de decisiones que esperamos que en el inmediato puedan entender y subsanar estos riesgos en beneficio de la población, porque la Contraloría está alineada en su misión de controlar los recursos públicos a efectos de que cumplan la finalidad, que es una oportunidad segura, digna de calidad y oportunidad a todos los pacientes. Bueno, parece que hemos olvidado que este año un congresista perdió la vida porque no tuvo la posibilidad de una atención inmediata, ¿no? Estoy hablando de Fernando Guerra García, algo de eso hubo en su situación, ¿no? Que no hubo la posibilidad de una atención rápida, y eso generó... Es muy lamentable, es muy lamentable la pérdida de cualquier vida, sobre todo en una situación como la que nos encontramos en el país, que estamos expuestos a diferentes situaciones de riesgo, aparte, por supuesto, de las que ya hemos encontrado en los hospitales o en los establecimientos de salud que te estamos mencionando, ¿no? Y definitivamente eso también se refleja, por ejemplo, en las atenciones de urgencias y emergencias. El 38% de establecimientos de salud del primer nivel, del mayor nivel, no tienen, por ejemplo, el coche de paro cardiorrespiratorio y los desprimiladores que son necesarios en caso de que se produzca, por ejemplo, ese tipo de patologías. Y eso significa la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Fuera que el 58% también de los establecimientos de mayor nivel, del primer nivel de atención, no tienen electrocardiogramas. Todo eso nos ha preocupado, evidentemente, porque es una situación que pone en riesgo la calidad de la atención y que, bueno, que es importante que se tomen todas las acciones que corresponden al sentido de superar esto que estamos revelando en este informe. Pero acá hay dos datos interesantes, ¿no? Porque, claro, el 37% de los centros visitados no cuenta con lo mínimo, que son servicios básicos, como, por ejemplo, agua, luz y baños, ¿no? Que en una posta médica, no sé, en este primer nivel, son ampliamente utilizados. Bueno, las condiciones de bioseguridad deben estar garantizadas en todos los establecimientos de salud, como lo establecen todas las reglamentaciones. Y en materia de infraestructura, efectivamente, hemos encontrado que el 37% de establecimientos de salud no tienen la totalidad de los servicios mínimos básicos. Pero además hemos encontrado que un 5%, es decir, 95 establecimientos de todos los visitados no tienen ningún servicio mínimo básico. Entonces, estamos poniendo incluso en el informe que está al alcance de toda la ciudadanía los nombres de los establecimientos en los que se está produciendo esta situación a efectos de que se pueda superar inmediatamente este tema de infraestructura que además colisiona totalmente con la normativa vigente. Y eso, ¿no? Que eso es lo que han encontrado ustedes en los centros de salud, pero también han encontrado que no hay médicos y enfermeras. Bueno, básicamente lo que hemos encontrado es que no cuentan con profesionales, por ejemplo, de enfermería capacitados en la cadena de frío en un 30%. Tú sabes que el tema de la vacunación, la parte preventiva es muy importante, bueno, ahora saliendo ya de esta pandemia y enfrentando ya las consecuencias del fenómeno del niño. Entonces, es importante contar con profesionales calificados. Pero también es necesario señalar que el primer nivel de atención tiene que ser una contención precisamente para que la demanda no se congestione en el segundo y tercer nivel de atención, que son hospitales de mayor complejidad, y que la Contraloría General de la República también interviene en un operativo importante. Y en ese sentido, de acuerdo a las informaciones que nosotros tenemos en los informes publicados, vemos que las emergencias, por ejemplo, de los hospitales de alta complejidad están seis veces más congestionadas y que atienden básicamente patologías que pueden ser resueltas en el primer nivel de atención, como por ejemplo faringitis aguda. Entonces, esto es una llamada de atención de alguna manera a cómo se están gestionando los establecimientos de salud en el país, porque tenemos que superar esas condiciones precisamente para poder desarrollarnos, no solo en un contexto de recesión como el que nos encontramos, en que todos los ciudadanos necesitamos estar sanos para poder seguir trabajando y para poder seguir produciendo por el país. Bueno, a mí lo que me llama la atención es que estamos próximos a enfrentar un fenómeno del niño todavía en categoría moderada, pero el sistema de salud también tiene que estar óptimo para atender cualquier tipo de incrementos de enfermedades respiratorias, no sé, el dengue, viste, que hay un total descontrol cuando hay un cambio de estación. Ya estamos en verano, la temperatura sube y las enfermedades van en desarrollo también. Así es, definitivamente estos eventos ambientales, como tú has dicho, estamos ya esperando ya un niño moderado, había otros pronósticos mucho más graves. Sin embargo, los establecimientos de salud son los primeros que tienen que responder ante estas necesidades de la población, porque estos eventos generalmente desencadenan enfermedades zoonóticas, metaxénicas, que requieren una inmediata atención, básicamente en el primer nivel de atención, que es el que está más cercano a la población, precisamente para que no se compliquen y no lleguen a enormes grados de mortalidad como lo que ya hemos vivido en la última pandemia del COVID-19, donde tuvimos 200.000 muertos y fuimos el país con la más alta legalidad a nivel mundial. Entonces, en ese sentido, es una contribución precisamente para que nos preparemos ante esta posible, esperemos que sea leve el fenómeno del niño, pero tenemos que pensar en el peor escenario y estar preparados con los establecimientos de salud, sobre todo porque son 9.012 establecimientos de salud que están en todo el territorio nacional y que son los que están más cerca de la ciudadanía, y que es obviamente nuestra misión controlada, porque donde hay recursos públicos tiene que estar presente en la Contraloría. Cabe precisar que eso se ha realizado con 875 auditores desplegados a nivel nacional, muy calificados y con un alto compromiso, para poder identificar toda esta cantidad de información que tú ves y que está al alcance de los tomadores de decisiones para que se supere definitivamente esta situación. No, no, sí, está bastante serio el problema, en la primera línea de atención a lo primer nivel. ¿Han encontrado algo relacionado con el tema de las medicinas? Porque cuando alguien va, por ejemplo, a un centro de primer nivel, es lo que no encuentra. Bueno, básicamente en el tema de medicamentos, es importante señalar que los medicamentos esenciales es mandatorio de acuerdo a normativa que estén en los establecimientos de salud. No debería haber desabastecimiento, al menos de los medicamentos esenciales, que es una lista básica que establece el Ministerio de Salud en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos en todos los establecimientos de salud. Y en ese sentido, la Contraloría se encuentra trabajando en este momento arduamente en todos los establecimientos de salud de nivel 2 y 3, verificando cómo están los stocks, porque básicamente lo que enfrenta el paciente cuando va a la unidad de farmacia es si está en medicamentos, si existe o no existe, es decir, si hay un normo stock, si hay un sub-stock, un sobre-stock o simplemente está desabastecido. Entonces, estamos haciendo un mapeo de todos los establecimientos de salud, pero lo que sí hemos identificado en el primer nivel es que, por ejemplo, no se cuenta con almacenes adecuados en lo que corresponde a la infraestructura en un 20%. Entonces, esto no garantiza la idoneidad del cuidado del medicamento para que llegue totalmente en las mejores condiciones, en las condiciones óptimas a la ciudadanía. Es decir, también estamos trabajando en el tema de medicamentos, pero en el tema del primer nivel se ha identificado que no existen los almacenes especiales de productos farmacéuticos que deben, además, por norma, estar presentes. Bien, bueno, a mí me... Bueno, no es que me llame la atención porque esto ya es un tema recurrente. La verdad que lo que pasa aquí es que no hay esa decisión de poder no solamente vencer el problema, sino de solucionarlo. Y esto no solamente es problema del gobierno central, sino regional, porque ellos tienen un presupuesto, ¿no? El tema de la salud, además, es una de sus principales competencias. No solamente esta de salud, sino también educación, entre otras más. Gracias. ¿Qué otros informes se vienen? Porque esto, si es de salud, está tan grueso en el número de problemas que enfrentamos, ¿cómo le va, por ejemplo, al tema de los colegios, que ya también empiezan en muy corto tiempo? Yo sé que está terminando el año escolar el día de hoy, pero, bueno, o sea, tendríamos que estar preparados ya, ¿no?, de antemano para lo que será el inicio del año escolar 2024. Efectivamente. Lo que necesitamos en el Perú son personas sanas y educadas. Es lo principal para tener un capital humano que pueda generar productividad. La Contraloría General de la República está trabajando en eso. Y sobre lo que tú has mencionado, es cierto, el 30%, por ejemplo, del presupuesto del sector salud está básicamente en el primer nivel de atención, en los 9.000 establecimientos de salud. El 70% está en los 248 establecimientos de salud, o sea, el 5%, es una pirámide invertida. Pero cabe precisar que en los gobiernos regionales el 61% de los recursos públicos están destinados al primer nivel de atención, donde hay personal que debería reunir todas las condiciones para poder atender a los pacientes. Y en ese sentido debemos cuidar los recursos públicos porque corresponden, digamos, a todos los peruanos y necesitamos, además, que la salud esté a la altura de las necesidades de la población, precisamente para enfrentar no solamente el fenómeno del niño, sino este contexto económico en el que nos encontramos y que todos necesitamos producir más para tener una mayor competitividad a nivel regional. Bueno, Patricia, muchas gracias. Estamos en contacto. A ti, Jesús. A ti, Jesús. Buenos días. Patricia Suárez, su gerente de control de la Contraloría General de la República. Sí estamos en materia de salud en el nivel primario de atención. Nada ha mejorado, ¿no? Ese fue un compromiso que se fijó o se trazó durante el gobierno de Martín Vizcarra que fue el que trató de controlar el tema de la pandemia de COVID-19 para que todo el mundo pudiera tener una atención rápida y oportuna y eso tampoco se ha podido corregir a pesar de que hay todo un manejo diferenciado de presupuestos, ¿no? Cada vez es mayor el presupuesto de salud, educación y seguridad ciudadana. Pero no hay, parece, mayor compromiso o planes para que esto cambie.